La quito, paso por encima y voy a veintidós. Es una semana de preparación donde estamos haciendo muchos entrenamientos, una semana de carga y de volumen. Ya estamos pensando en Japón, en Kitaky Jutsu, y bueno, especialmente además una concentración compartida con las chicas de la selección española sub-18, que están preparando el europeo, y bueno, pues es muy bonito poder compartir momentos, residencia con ellas y experiencias viendo que hay futuro. El grupo de Kitaky Jutsu, la verdad, es un grupo bonito, nos gusta, Australia, la verdad es que están imparables hasta el momento, vamos a intentar conseguir cada vez estar más cerca y poder obtener mayor posesión para que tengan menos peligro. Menos peligro. Luego tenemos a China como equipo invitacional, esperemos encontrarlas a un poco menos de ritmo a nivel internacional, y desde luego va a ser un partido decisivo de cara al Gola Verás, luego las victorias de grupo. Y Irlanda, pues bueno, es un rival duro, pero que es un 50-50, en el último partido en Dubai, la verdad es que la estuvimos bien cerca, y va a ser un partido igualmente duro a nivel de combate y de rugby. Bueno, de momento, personalmente un poco dura, porque no estoy acostumbrada a este tipo de entrenamientos tan duros, pero me está gustando mucho el tipo de entrenamientos que estamos haciendo, me parecen súper útiles, y bueno, la verdad es que me están gustando mucho. Personalmente, me es una gran experiencia poder estar viviendo esto con ellas, porque son, bueno, de procesas muy técnicas, con mucha capacidad de experimento, que yo creo que a nosotros nos falta, a las más nuevas nos falta mucho aprenderlo, y que bueno, poco a poco tenemos que llegar a su nivel, o intentarlo. Para organizar otro grupo, que haya gente que tenga más experiencia.